Para mí el deporte es como una religión, es muy espiritual, algo que va desde lo más esencial de mi cuerpo, de mi ser. Yo lo que le más le agradezco al deporte es mi salud, porque yo sufro de asma desde los seis meses. Con el deporte he logrado controlar el asma. Posteriormente tuve un accidente de tránsito, tuve una factura abierta de rodilla, con osteomelitis, la cual decían que yo no volvía a caminar, y aquí estoy. Pues como si no hubiera pasado nada, yo creo que el cuerpo tiene memoria. Y cuando uno lo ha cuidado y uno ha sido juicioso con el deporte, el cuerpo es como plástica ahorrada en un banco el hecho de hacer deporte.